Primero que nada, la población todavía existe un gran desconocimiento y todavía se sigue pensando de que los olvidos en los adultos mayores son normales y hay que dejar que se olviden por el simple hecho de que son adultos. Estamos ahora a cambiar el tono de la información para hablar sobre salud pública porque hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Maritza Pintado Caipa, médico neuróloga e integrante de la Dirección de Salud Mental del MinSA, a la cual le damos la bienvenida a quien exitosa te escucha. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, Catius. Gracias por la invitación y la verdad es un placer estar aquí en tu programa en este día tan importante para nosotros para hablar sobre la salud cerebral y sobre el Alzheimer. Así es. Por favor, doctora, le pediría que se acerque un poco más al teléfono porque queremos escuchar su opinión y sobre todo ese mensaje a las familias donde hay un integrante con Alzheimer y cuando hablamos de esta enfermedad, inmediatamente es como diagnosticar a una persona con cáncer. No hay un sentimiento de desolación y de dolor. Por eso quiero abordar, conocer un poco los mitos y verdades del Alzheimer. Claro que sí, Catius, que está ahí para servirte aquí. Sí. ¿Cuál considera usted que son los principales prejuicios o ideas falsas que tiene la población frente al Alzheimer? Primero que nada, en la población todavía existe un gran desconocimiento y todavía se sigue pensando de que los olvidos en los adultos mayores son normales y hay que dejar que se olviden por el simple hecho de que son adultos. Todavía existe la falsa creencia de que, bueno, tu papito o tu mamita es viejito y ¿qué vas a hacer? Tiene que olvidarse y eso es natural. Esa es una de las falsas creencias. Otra cosa que tenemos que también cambiar el lenguaje es, aparte de hablar sobre la demencia senil per se, hablar de la demencia senil significaría que todos nosotros que vamos a llegar a ser ancianitos, ojalá algún día, vamos a tener demencia, ¿no? Y lo cual no es verdad. Muchos de nosotros y muchos de nuestros adultos mayores pueden envejecer de forma saludable y no necesariamente se va a tener demencia. Y además, sí es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Cuando reciben el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, realmente es muy catastrófico para la familia y muchos lo venden como, bueno, no hay nada más que hacer por tu familiar. Cuando la verdad es otra, cuando te dan un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, es que en realidad ahí empieza un camino en donde hay un millón de intervenciones que se pueden hacer, uno, para evitar que la enfermedad progrese y dos, para mejorar la calidad de vida del paciente y por lo tanto también mejorar la calidad de vida de la familia que vive a su alrededor. Entonces, no estamos hablando de una enfermedad terminal, sino de un nuevo proceso que hay que saber abordar. Así es. Sin embargo, entiendo que es una enfermedad que la podemos prevenir. Definitivamente, gracias, Sáenz, porque toques el tema. Cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar sobre los factores de riesgo. Y uno de los principales factores de riesgo que se han estudiado ya bastante y tiene mucho asidero científico es que, por ejemplo, hasta el 11% de las demencias se pueden prevenir tan solo con una buena educación, con acceso a educación. Desde el inicio de la vida. Entonces, es tan sencillo como prevenir que empecemos a todos a tener una buena educación, acceso a la educación y cada día educarnos en algo nuevo, sin dejar que nuestro cerebro deje de funcionar y cada día ponerle un reto nuevo. Tenemos también como prevención más o menos el 20% de las demencias en general se podrían prevenir solamente si trabajamos sobre obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión. Que son enfermedades crónicas que son no transmisibles, pero que son fáciles de prevenir desde los estadios tempranos de la vida, desde la adolescencia, la juventud y las personas de nuestras edades. Tenemos que trabajar en eso. Otra forma de prevenirles, por ejemplo, evitar el aislamiento, la desolación, la depresión. En eso se tiene que trabajar muchísimo en salud mental desde la niña. Yo digo que no tenemos que esperar a tener 50, 60 años para recién preocuparnos en qué va a suceder con mi cerebro. A la edad que tenemos en este momento, tenemos muchas cosas que hacer por nuestro cerebro. Además de evitar fumar, tomar alcohol, estar sometidos a traumatismos craneanos, cuando tenemos accidentes de tránsito o juegos fuertes que contribuyen a condiciones o golpes fuertes en la cabeza, también es una forma de prevenirla. Y todas las cosas que te acabo de mencionar son fáciles de prevenir y son cosas en las que podemos trabajar. Y lo mejor de todo es que son gratis. Es solamente poner la intención de enterarnos más sobre el tema y empezar a trabajar al respecto. Muy bien, doctora. Muchas gracias realmente por hablarnos sobre la prevención. Así que le pedimos ya finalmente algunas recomendaciones para nuestros adultos mayores. Yo me quedo con lo que usted mencionó al inicio, no normalizar algún tipo de laguna mental o de demencia o de olvido, sino ir directamente a un centro de salud y conversar con un especialista. Definitivamente no minimicemos las molestias que podrían tener nuestro papito, nuestra mamita, no solamente con respecto a las alteraciones o modificaciones en la memoria, sino también el ACM puede presentarse con alteraciones en el lenguaje, alteraciones en la conducta, alteraciones en la orientación. Sale un adulto mayor de su casa y de repente da la vuelta a la esquina y luego no sabe si tenía que ir para la derecha o para la izquierda. Y muchas veces ellos no nos lo van a contar. No lo van a decir por miedo, por frustración, por vergüenza. Entonces somos los especialistas y los que estamos alrededor de nuestras personas adultos mayores, los que tenemos que estar ahí atentos a estos cambios sutiles que van a ir iniciándose y que luego ya van a ser mayores. Y cuando son mayores es donde nos damos cuenta y ahí no es que sea tarde la intervención, pero lo más ideal sería hacer intervenciones de las fases más tempranas donde los síntomas apenas se están presentando para tener una mejor calidad de vida de nuestro paciente. Muy bien, muchas gracias a Maritza Pintado Caipa, médico neuróloga, integrante de la Dirección de Salud Mental del MinSA.